Gracias por seguir con nosotros. Ayer vimos en los medios de comunicación la evolución de lo que ha sido este asalto a una sucursal del Banco Popular Dominicano, siempre haciendo referencia de que previo a esto ocurrió uno también del Banco de Reservas en Santiago de los Caballeros. El caso de Santiago también está en los tribunales y lo que corresponde al caso del Banco Popular, también ya en el Distrito Nacional se solicitó medida de coerción. Esta audiencia fue pospuesta de acuerdo a lo que dijeron ayer las autoridades, pero anoche hubo un pequeño corre-corre porque ustedes saben que la policía al presentar, hacer la presentación del tema de los resultados de la investigación respecto a los participantes del asalto, hacía referencia a que uno de los hermanos, porque hay aparentemente tres miembros de una familia involucrados, pero solo dos de manera directa y uno, que es al que hacen referencia, que fue que habría rentado el vehículo. Entonces, esa persona fue anoche a entregarse a las autoridades porque el Ministerio Público, la policía lo había detenido, lo interrogó y lo despachó. Luego entonces, cuando se presenta este resultado final en la rueda de prensa referente a la participación de cada quien, se refiere que él fue quien rentó el vehículo y entonces aparentemente fue a ponerse a disposición de las autoridades. El vocero de la policía anoche decía que no tiene información de este caso, que la persona no está detenida porque contra él no hay una orden de arresto. Entonces, se presume que efectivamente el Ministerio Público no lo tiene como imputado, porque hasta ahora en la solicitud de medida de coerción no aparece, como imputado de ese proceso, sin embargo, hacen su mención en el expediente. Hay que ver qué puede ocurrir más adelante, porque a veces también, ustedes también nos estamos recreando estas imágenes de lo que presentó la policía, de cómo fue todo el periplo, de cuándo entraron y se trasladaron en la motocicleta con relación a esas secuencias que se dio durante y después del asalto. Entonces, lo que hacía referencia es que en el caso del joven, uno de los hermanos, el que no está mencionado en el expediente, el Ministerio Público no lo presenta como imputado, pero eso también no quita que más adelante, si el Ministerio Público entiende que es parte interesante o que forma parte de los imputados, pueda ser colocado en el expediente. ¿Por qué? Porque ahora es la fase inicial y cuando ya tengan que presentar acusación formal, en esa etapa es que se define de manera definitiva quiénes son y quiénes no son los imputados en el procedimiento, porque apenas la investigación comienza. Sin embargo, el Presidente de la República, ayer en la tradicional semana, que ustedes saben que todos los lunes ya eso ha quedado establecido por el Poder Ejecutivo, que el Presidente conversa con los medios de comunicación, en ese conversatorio pues le hicieron preguntas referente a este asalto y sobre la seguridad ciudadana, que cada vez que ocurren hechos como este, que en nuestro país entonces uno se pregunta qué hay con la seguridad ciudadana, la reforma, esta preocupación que tiene la ciudadanía de cómo se ve expuesta a situaciones, porque cuando estás en un lugar y de repente te dice asaltaron un banco, tú lo que dices, bueno, si se metieron a asaltar un banco, que me libra a mí, de que puedan meterse a mi casa o de que otro tipo de cosas pueda ocurrir, porque en una entidad financiera se supone que hay algunos protocolos, hay mayores niveles de seguridad, hay un entorno, son lugares muy públicos. Entonces, dio a los periodistas y que nosotros queremos incluso recuperar esa parte de cuando el Presidente daba respuesta a la pregunta respecto al tema de la seguridad ciudadana y el asalto al Banco Popular. Señor Elector, si lo tenemos disponible y lo podemos utilizar, pasemos con el video del Presidente de la República haciendo referencia a estos dos temas. Ok, bueno, seguimos, mientras tanto seguimos viendo esta parte de lo del Presidente de la República en lo que terminamos de preparar el video para compartirlo con ustedes. Les contaba que parte de la fotografía que estábamos viendo en pantalla hace un momentito, los videos de la secuencia que presentó la Policía Nacional referente a los invitados en este caso, algo puntual que decía el Presidente es que a la gente que asalta no le va bien, no le va bien, y tú dices, no le va bien. Tú puedes de repente estar diciendo, pero en mi casa, en mi entorno, ocurrieron varios asaltos y no ha pasado nada, hay una gente que se meten a cada rato y no ha pasado nada. Entonces, ese no le va bien también de las autoridades, hay que ver el contexto en que nosotros lo podemos interpretar. Pero vamos a escuchar, ahora sí vamos a recuperar lo que dijo el Presidente de la República y el referente al tema de la seguridad ciudadana y estos casos de asalto, porque ocurrió en el Banco de Reservas y luego en el Banco Popular en menos de dos semanas de diferencia. El tema de la delincuencia nosotros lo hemos enfrentado desde el primer momento. ¿Y cuál es el resultado de ese enfrentamiento? Miren lo rápido que se investigaron esos casos. Casi, casi récord el tiempo que se investigó con todos los detalles. O sea, la policía está funcionando. Ahora hay que ver las causas de la delincuencia que ya es más complejo y que es un tema de toda la sociedad, desde la formación familiar, desde las expectativas que tiene la población. Y en eso creo que tiene que haber una respuesta general, impulsado por el gobierno, pero también para toda la población, para que tengamos una sociedad con menos nivel de violencia. Ahora, cuando es importante que se vean las estadísticas, y no lo voy a mencionar, es bueno que ustedes vean las estadísticas en todos los órdenes, desde homicidios hasta asaltos, y las comparen también con años anteriores. Aquí tenemos una diferencia que con las redes sociales todo se sabe. Con las redes sociales al minuto pasa algo en cualquier lugar y ya tú lo conoces. Esa es una realidad. Y entonces estamos en un momento de gobernar en tiempo de las redes sociales donde todo se conoce. Ese caso, por ejemplo, que tú mencionas, no se hubiera conocido sino 24 horas después, en caso que lo hubiera publicado alguno de los periódicos. Ahora se sabe todo y se está actuando. Lo que sí, hay un mensaje. No le va bien al que asalta. No le va bien. Este es su mensaje. Ojalá que nadie lo asalte, pero no le va bien. El presidente dice, ojalá que nadie lo asalte, pero que no le va bien. Ayer, el viernes, cuando conversábamos aquí en este espacio, les decía las similitudes de los casos de atraco a banco que ha ocurrido en la República Dominicana. Y siempre la mayoría de los involucrados terminan siendo abatidos, supuestamente abatidos. Pero nosotros sabemos y conocemos cómo es que funciona eso de abatido el intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional. Y han sido de las cuestiones que siempre se han criticado referente a las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, en estos casos, las autoridades suelen tener respuesta contundente en ese, vamos a decir, ese tono que ellos utilizan de respuesta drástica y contundente hacia quienes están involucrados en esos asaltos. Sin embargo, al final queda como esa siempre duda en la población. ¿Son esos realmente los responsables? ¿Son esos los que planificaron toda esa estrategia para entrar a una entidad financiera a asaltar? ¿Qué nivel de conocimiento pueden tener los, digamos, asaltantes ordinarios? Porque aquí no hay gente especializada en asaltar banco. Eso es tipo que lo puedan ver en una serie de Netflix o de Hollywood, una película de estas, de mucha ficción. Pero el tema del robo de bancos aquí siempre se ha visto como un tema, una parte incluso hasta muy empírica, no empírica, podemos decirlo muy poco profesional. Y lo digo en ese contexto porque la policía y el Ministerio Público hablan, hay un robo que se ve el nivel de profesionalidad. Pero cuando usted analiza lo que ahí dice ese expediente, que vamos a leerlo ustedes y nosotros aquí, porque precisamente por eso quiero hablar, quisiera yo incluso suponer que la policía lo hace en tono sarcástico, porque cuando comienzas a ver toda la secuencia de lo que se ha dicho y lo que se habla con relación a ese asalto, tú dices, aquí no veo un nivel de profesionalismo, pero el presidente de la República y la gente dice, no le va bien, no le va bien porque terminan matándolos, los matan y esa es parte de la dinámica que decimos no funciona porque recuerden, hemos tenido en los últimos años más de cinco casos. Ahí tenemos el expediente en pantalla que vamos a leerlo ahora con ustedes. Tenemos más de cinco casos en los últimos años, si calculamos la secuencia, donde los delincuentes terminan muertos, pero vuelve y se repite el tema de un asalto. Y muy rápidamente recordamos el de Vimenca en Santiago, el de aquí John Percival en el 2016 cuando estuvo en Bellavista Mall y luego en la 27 de febrero en Plaza Lama, luego también estuvo uno en Villamella, es decir, que se dieron casos que al final los delincuentes o los opuestos delincuentes terminan asesinados o terminan abatidos, porque al final no hay un procesamiento que diga que fue un asesinato, pero uno sabe que es ejecución extrajudicial. Entonces va por ese sentido. Sin embargo, vamos a leer el expediente. Yo sé que a ustedes les gusta leer y a mí también, y por eso me gusta compartirlo con ustedes. Y vamos a definir, vamos a ver efectivamente, si como dice la policía, que fue un robo perfecto, digo, profesional, una planificación profesional, usted dice una planificación profesional, y estábamos viendo las imágenes, que se metieron con un motor, se fueron para tal sitio y no sé qué, no sé qué, usted dice que dónde está el profesionalismo, pero vamos a ver, vamos a ver de acuerdo a lo que van diciendo las autoridades. Es un expediente que consta de más de 200 páginas, sin embargo, el relato fáctico es menos de 10, lo demás es mucha fotografía, los testimonios, los datos que relata el Ministerio Público. De manera puntual dice que los imputados, Jorge Luis Estrella Arias y Edi Manuel Segura Arias, se asociaron con los nombrados Richard Michel Estrella Arias y John Eduardo Beliar Aibar Beberá, quienes posteriormente fallecieron, fallecieron, y en 3 de junio de 2004, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, cometieron un robo en la sucursal del Banco Popular, del sector, ya ustedes saben, en los Prados, se llevaron, sustrajeron la suma de 1.520.745.000 pesos, la suma de 2.718 dólares, 50 euros, para un total de 1.685.723 pesos con 68 centavos. En la fecha y la hora del lugar referido, los imputados, Luis Eduardo Estrella Arias, Edi Manuel Segura Arias, y el hoyo exiso, John Eduardo Beliar Aibar, ingresaron a la sucursal, vestidos de negro, con ropa militar, el primero con una gorra y una barba postiza, color castaño claro, colocado en su rostro, portando un arma de fuego, color plateado y negro, el segundo con un pasamontaña y una gorra, portando un arma de fuego, de color negro, y el tercero con un pasamontaña y una gorra, color negro, portando en sus manos artefactos, con el cual hacía simular una bomba, y quedándose en el vehículo, el hoyo exiso, Ruchal Michel Estrella Arias. Una vez dentro del banco, el imputado, Jorge Luis Estrella Arias, encañonó a la gerente de seguridad de la entidad, el señor Rafael Emilio Matos Piña, lo tiró al piso, le puso un pie en la espalda, presionándolo fuertemente contra el piso y gritó, todos al piso, esto es un atraco, simulando un acento extranjero, según el Ministerio Público. Una vez que concluyó, una vez subyugaron al guardia del banco, que ese es en el caso del señor El Seguridad, igualmente también, señor director, podemos hacer switch de vez en cuando, poniendo las imágenes, el SS que estábamos presentando en pantalla, hace un momentico, mientras yo voy leyendo, igual podemos hacer como esa dinámica, si es posible, para que también la gente, si tal vez no puedan ver completamente el documento, que puedan hacer esos cambios, mientras vamos leyendo. Podemos ir combinando las dos cosas. Entonces dice el Ministerio Público, que después de que subyugado el guardia del Banco Popular, quedó bajo custodia del hoyo exciso John Eduardo Beliar, beberá, exciso, y Edi Manuel Segura, mientras el imputado Jorge Luis Estrella Arias, pasó al área de la caja, rompiendo una de las mamparas, y voló a la parte interior, se acercó a una de las cajeras de nombre Marielis Baez, manifestándose que no se moviera o que la mataba. Tomó el zafacón, ubicado debajo de un escritorio, el dinero efectivo de la caja, y lo echó en el zafacón. Luego se desplazó diciendo, la bóveda, la bóveda, pareciera como un tipo de película de la Casa de Papel, porque pareciera como que estaban planificando el estilo Berlín, y el profesor, el atraco en la Casa de Papel. Era buscando la bóveda, porque en la Casa de Papel se escucha mucho. Si usted no sabe, la Casa de Papel es una serie de Netflix que trata precisamente de asaltos a bancos, y a entidades, además de bancos, temas de obra de arte, es decir, que involucran mucho dinero, y que tienen bóvedas, que son los espacios, que son los lugares secretos, donde se guarda dinero, donde se guardan joyas. Entonces, él pidió por la bóveda, y al no tener respuesta de parte de los empleados, manifestó, es que nadie va a hablar. Momento en que se le pegó, en que le pegó el arma en el costado al cajero, Lovis Saúl Morales, provocándole un trauma, conforme al certificado médico, que dice el Ministerio Público que lo presenta, mientras que le apuntaba con el arma, también a la empleada, Michelle Aviut Suárez Santana. En ese momento de desesperación, que es en ese momento de desesperación, que la empleada, Marielis Alejandra Báez Montero, le manifestó, que mirara, el conduce del efectivo, y que ya se lo habían llevado, preguntando al asaltante, ¿dónde está el conduce? A lo que la empleada, Dastenia Margarita Pascal de López, le respondió, mírelo ahí, diciéndole al asaltante, no te muevas, ¿quieres que te mate? Posterior a eso, esas son las escenas que ustedes están viendo en pantalla, cuando hemos descrito lo que dice el Ministerio Público. Posterior a eso, el hoyo exceso, John Eduardo Beliara Ibal, despojó a la ciudadana, al ciudadano Henry Rafael Domínguez Martes, de un celular. Oye, ellos fueron a asaltar un banco, donde se supone que estaban llevando dinero, y ahí también se están llevando celulares. Es decir, que era, ahí usted va a entender el nivel de profesionalismo, con el que, con el que supuestamente planificaron todo ese, ese atraco. El celular tenía, ya el modelo de celulares un Samsung, tenía un zip card, de la compañía Altis, además de su cartera, en el cual contenían los documentos, es decir, la cedera de identidad, dos tarjetas de crédito, dos tarjetas de débitos, y la suma de cuatro mil pesos. Asimismo, la víctima, Afranio Gregorio Martínez Mejía, le sustrajeron el celular, color azul, de TecnoSpac, de la compañía Claro, y entonces, un cheque bancario que él tenía. No sé cómo ellos iban a cambiar un cheque, porque si se robaron un cheque del banco, cómo iban a ir a cambiarlo, pero seguimos hablando del tema de profesionalismo, con el que supuestamente esta gente organizaron este atraco. Luego de cometer estos hechos, en la entidad bancaria, los asaltantes dejaron el dispositivo que habían llevado, manifestando que era una bomba, que ustedes vieron en pantalla hace un momentico, que es, tenemos la otra imagen, siga señor director, siga, podemos, creo que la tenemos, hace un momentito la presentamos, aparece como un, sí, yo creo que la pusimos, yo la vi, yo creo que, entonces, dice que ellos dejaron ese artefacto, manifestando que era una bomba, y emprendieron la oída al bordo del vehículo, tipo Kia, color negro, y al llegar a la Isabela Aguiar, se desmontaron del vehículo, los dos asaltantes, Eddie Emanuel Segura Arias, quien portaba un bulto negro, y quien posteriormente tomó una motocicleta, se marchó hacia sus residencias, y John Eduardo Belial Belial, quien portaba una moto, una mochila, que presumiblemente contenía en el interior, el dinero sustraído del banco, entonces, en esta parte, ellos siguen, el ministerio público sigue hablando, ahí presenta un mapa, que probablemente usted no lo pueda ver bien en pantalla, pero en ese mapa, está en la esquina, el que va en la motocicleta, que es, del que hace el ministerio público referencia, continuando con el proceso de investigación, luego de una labor, también podemos usar, lo estábamos poniendo, cuando estaba hablando al inicio, que usamos esto, este videíto, el SS, donde aparecían todas estas imágenes, se la podemos poner, porque ahí sí suena interesante, con este relato, que está poniendo aquí el ministerio público, referente a los diferentes momentos, de cuando llegaron a una parte, y luego se montaron, ah, mire, aquí está, el artefacto, en que ellos hacían referencia, y que fue una bomba falsa, que es la que dice, el ministerio público, y la policía nacional, que ellos colocaron, en ese entorno, entonces, siguiendo con ese elemento, dice, que luego de una alba labor de inteligencia, fue posible visualizar, a John Eduardo Beliar, Beliar, podemos poner el, ok, perfecto, quienes tanto antes, como después de la ocurriente, de los hechos, fue captado, desplazándose en una motocicleta, marca Bajar, platina, de color negro, y vistiendo un abrigo, de un color oscuro, un pasamontaña, y casco protector, en la cabeza, portando jeans, con logotipo, diseños de varios colores, unos tenis, de un color claro, presumiblemente crema, en la parte, es decir, el ministerio público, está describiendo, ustedes ya van viendo, en pantalla, así es, ahí está la imagen, el ministerio público, y la policía, presentaron, la policía, fue la que lo presentó, en la tarde de, antes de ayer, extendiendo el seguimiento, a través del levantamiento, de cámara de videovigilancia, se pudo establecer, la participación, de John Eduardo Beliar, ya que este se ubica, en la parte trasera, de la junta central, que ustedes lo vieron, hace un momentito, en el videito, ah ok, retomamos con el documento, también, seguimos ahí, pero ustedes vieron, en el video, que estábamos pasando, la persona que aparecía, afuera, con un casco, y que aparecía, en el zoom, estaba detrás, tú dices, como se supone, que planifican, un hecho tan profesional, y se van, a todos los entornos, donde hay lugares, que hay visiblemente, muchas cámaras, de seguridad, para captar, todo lo que pasa, en esos casos, y no solamente eso, luego de estar, con un pasamontaña, en el rostro, y estar en esos espacios, luego entonces, ya se lo quitan, y pasan frente, a unas cámaras, y va caminando, como si nada, son de las cosas, que definitivamente, hay que, se deben de amanalizar, uno no entiende, el nivel de, de profesionalismo, con el que, ahí se está tratando, sin embargo, es lo que, en el expediente, estamos leyendo, hasta este momento, que otra cosa, él se para, detrás de la junta, central electoral, momento en el que se produce, antes de que se produce, el hecho, él mismo había llegado, al bordeo, la motocicleta, se puede visualizar, al momento en que, el mismo aborda, la jipeta marca KIA, modelo Sorrento, de color, donde se encontraban, los otros tres participantes, y ahí se desplaza, a perpetrar, los hechos, ya descritos, esto fue el momento, antes del asalto, de acuerdo al ministerio público, momento después, de la ocurrida, de los hechos, fue visto, en esa misma, esa misma persona, llegando a la parte trasera, de la junta central electoral, con una mochila, color negro, que llevaba, cuando fue visto, por primera vez, ahí está, exactamente, esa es la imagen, correspondiente, a este caso, color negro, que llevaba, cuando fue visto, por primera vez, como se muestra, a continuación, que es lo que están viendo, en esta imagen, que está, la fecha, de que la cámara de seguridad, lo captó, momento en que se observa, sospecho, llegar a la parte trasera, de la junta central electoral, a eso, a las 4.31, previo al hecho, más adelante, entonces, se ve, momento, en que él aborda, el vehículo, el Kia Sorrento, que fue el que ha alquilado, en el cual, se perpetró el robo, a eso de las 4.46, es decir, que el robo, se llevó a cabo, en cuestión de poco tiempo, a las 2.31, perdón, no eran las 4, a las 2, porque es la 14.31, a las 2.31, llega, a la parte trasera, de la junta central electoral, que está ubicada, en la Luperón, en esa zona, de allá, y luego, entonces, ya a las 2.46, es decir, que poco menos, de 10 minutos, 31, 14 minutos, aproximadamente, entre que se lleva a cabo, el asalto, a la sucursal bancaria, y que él retorna, al lugar, donde se produjo, el hecho, la distancia, entre la junta central electoral, que está ubicada, si es la, si es la, la parte, que está próximo, a la Luperón, y la, la, la estación, donde está, la estación de combustible, con el Banco Popular, estamos hablando, que está casi, en un extremo, o sea, de comenzar, una parte de la Luperón, hasta la parte, final, sin embargo, en motocicleta, ese trayecto, se hace muy, muy rápido, momento, más adelante, hay más imágenes, porque vuelvo y les digo, que el expediente, presenta varios momentos, de este asalto, dice, momento en que se observa, el vehículo utilizado, para perpetrar el robo, saliendo por la avenida, Gregorio Luperón, previo a la ocurrencia, de los hechos, eso es, a las 3, a las 15 y 12, yo creo que aquí, como, hay un tema, de la hora, con relación, al ministerio público, porque dice, si previo a la ocurrencia, de los hechos, dice a las 15 y 12, pero más arriba, me habla, de la 14 y 31, y 14 y 46, entonces, habría que ver, si tiene que ver, un tema de configuración, de esas, de esas cámaras, de seguridad, o algo así, pero si no, aquí hay como un tema, de las horas, que no coinciden, o puede ser un tema, de un error, de redacción también, que es probablemente, en ese sentido, pero, es un aspecto, que el ministerio público, y las autoridades, pues ya, deberán aclarar, en su momento, luego de esto, más adelante, aparece la siguiente imagen, podemos seguir bajando, señor director, que es la que ellos, presentan aquí, en el expediente, de la motocicleta, momento, en que se observa, a John Eduardo Beliar, a Ibar, que ese es, el que, uno de los obsesos, que de hecho, ahora, este joven, el que está detenido, el que parece actor, que, que, es la figura, más popular, dentro de todos, ayer dice su abogado, que supuestamente, este joven, de 24 años, fue el que lo presionó, para ir a hacer el atraco, hay unas cosas, como que medio raras, en principio, le había dicho, que su hermano, no tenía nada que ver, cuando él publicó el video, en las redes sociales, salió caminando, que mi hermano, no tiene nada que ver, y miren, que yo no tengo arma, luego llega la policía, dice que sí, que su hermano, tenía que ver, y que su hermano, era el que sabe, del tema del dinero, entonces, ya ayer, su abogado, entonces, también da otra versión, en el sentido, diciendo, que, quien habría presionado, y lo había obligado, para ir a hacer el atraco, supuestamente, es, John Eduardo Beliar, que ese es el hijo de la señora, que se hizo famosa, diciendo que tenía los cuatro cartuchos, después que había matado a uno, es decir, que, por eso nosotros decimos aquí, que esta historia, es como, como una película, que cada vez, parece un capítulo nuevo, que, que no entiendes, qué más va a salir, en el día a día, pero, en este caso, lo que presenta, el Ministerio Público aquí, nos habla del momento, en que ese señor, ese joven, que ya fue ultimado, el lugar donde partió, en la motocicleta, en la parte trasera, de la Junta Central Electoral, con una persona, vestida de un chaleco, motoconchista, posteriormente, ocurrida, a la ocurrencia, de los hechos, en esta ocasión, con una mochila, de color negro, colgada en la parte frontal, de su cuerpo, y también, más adelante, presenta, seguimos bajando, ok, hay otra imagen, que se le ve más cerca, y ahí es donde les digo, que es la parte, de que, cuando ves que van a cometer, un hecho como este, tú llegas a un punto, muy visible, ahí perfectamente, esa es una, es la Junta Central Electoral, que es una institución pública, que tiene cámaras, por todas partes, o sea, y ahí hay otra, empresas, esa zona, en la Luperón, es una zona comercial, también, que principalmente, hay fábricas, industrias, es decir, que hay cámaras, por todas partes, pero, en este momento, que ven, en las cámaras de seguridad, dice, es el momento, en que el sospechoso, es dejado, por el motoconchista, posteriormente, a la ocurrencia, de los hechos, aquí, se va dirigiéndose, hacia donde dejó, su motocicleta, estacionada, inicialmente, utilizando un casco, con una, cara semi-camuflajeada, con una mochila negra, momentos después, de haber perpetrado el robo, una vez identificado, que ahí, las cámaras lo identificaron, porque aquí, las cámaras de seguridad, señores, aquí hacemos, el rastreo biométrico, hay gente que tampoco cree, y sabe, y sabe de esto, y cree que, ay, no va a ocurrir nada, aquí hay sistemas, que te permite, con, las, la, 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 el contorno del rostro, las huellas de artirales, tus ojos, eh, eh, de manera biométrica, el ministerio público, y las autoridades, pueden establecer, a qué persona, corresponde, una imagen, o no, entonces, a través de, del apoyo, de los datos biométricos, las autoridades, pudieron determinar, que se, se, se trataba de John Eduardo Beliar, entonces, en ese momento, eh, el ministerio público, dice, se intensificaron, los levantamientos, de las cámaras de videovigilancia, con un gran número, de establecimientos comerciales, porque le dije, que esa zona, es bastante comercial, así como las cámaras, del 911, llegando hasta la, guardería, Altagracia, propiedad de la señora, Altagracia Germán Bonifacio, y al verificar, los videos de la cámara, de dicho lugar, se observan, dos individuos, a bordo de la motocicleta, que había sido identificada, señalando, la señora Altagracia, que iba conduciendo, era el ciudadano, Edi Manuel Segura Arias, indicando, que el mismo reside, en una casa, ubicada en la misma calle, terminaron de hacer el asalto, y se fueron, para su casa, o sea, que hay, que hay cosas, que, eh, usted no, no, todavía no lo imagina, pero, vamos señor director, porque hemos hablado, mucho contenido, hasta el momento, vamos a hacer una pausa aquí, y al regreso, entonces, vamos a continuar leyendo, esto que dice el expediente, que vuelvo y les digo, estoy leyendo con ustedes, para que, determinemos efectivamente, si estamos hablando, de un robo perfecto, bien planificado, porque profesional, no es perfecto, la palabra que se utilizó, es decir, un robo profesional, entonces, a la luz de lo que está relatando, aquí el ministerio público, que tan profesional, fue ese robo, eh, que están presentando, y, eh, lo que habrá más adelante, con relación a la medida de coerción, vamos a hacer la pausa, y al regreso, seguimos leyendo, este expediente, que ya está en todos lados, todo el mundo lo está viendo, en los medios de comunicación, en la prensa escrita está, pero nosotros aquí, igual lo leemos con ustedes, porque es parte, de lo que hacemos, en el programa, vamos a la pausa. ¡Oh, no! Un mosquito, siempre están buscando picarnos, ¿sabías que puedo transmitir enfermedades, como el dengue? Debemos hacer algo, para proteger a nuestra familia, y a nuestra vecindad, convirtamos el repelente, en superpoder, tenemos que seguir, las instrucciones del repelente, y recordarles a papá y a mamá, que hay que usarlo siempre, me quieren destruir, además, debemos tener cuidado, con las aguas estancadas, porque, es donde se crían los mosquitos, recuerda, todos podemos ayudar, a proteger nuestra familia del dengue, primero en escuchar, en cuidarte, y en estar ahí, siempre, ARS Primera, Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen, por mi apellido, Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Quién la ayuda? Otro la paga. La verdad es que es, un poco difícil, hacerlo todo. Es como si nadie más, quisiera ayudar. ¿Dónde está la habitación, dos mentiras? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Por qué me esfuerzo tanto, para lograr todo esto? Porque, alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, lo recono. Pero, creo que las cosas, van mejorando. Si no dejamos, todo a otro, podemos tener, un futuro mejor. Banco PHD, el futuro que quieres. Y ahora, el bateador se prepara, con dos saltos. ¿Hola? Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos, porque usted es un cliente preferencial, y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Google, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos, descuentos, mercados, salones de belleza, farmacias, y acumula puntos para viajar, extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas, de evitar llamadas no deseadas, a través de la aplicación, de ProUsuario. Ahora, puedes solicitar, que se excluyan, de los listados de marketing, de las entidades financieras. Descarga la app, en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme, donde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digan. En este relato, del Ministerio Público, quedan algunas dudas, dudas sobre todo, y es obvio, es comprensible, porque apenas está empezando la investigación. Pero, no hay un momento, de la planificación previa, todavía no han hecho esos levantamientos. La medida de coerción, se limita básicamente, al momento de la ocurrencia de los hechos, y posterior, a que ellos salieron, del entorno, de la sucursal del Banco Popular. Sin embargo, vuelvo y reitero, estamos leyendo el expediente, para ver el robo profesional planificado, de acuerdo a las autoridades, para establecer los momentos, y la ocurrencia de los hechos. No hay, vuelvo y reitero, un relato de, qué planificó, quién, cada quien, en qué momento se hizo, dónde ocurrió, si efectivamente, una planificación previa, que eso es importantísimo, también, determinar, para que al final, se establezca, quiénes son, los corresponsables, si estos, si eran solamente, estas cuatro personas, que están siendo imputadas, o qué otras personas, también, se encuentran dentro, de ese expediente. Pero vamos a, a retornar a él, señor director, en la parte que nos quedamos, viendo, lo de la fotografía, del joven, que hasta el momento, es quien más, el ministerio público, ha identificado, en este caso, y curiosamente, es la persona, que ya no puede hablar, porque él está muerto, o sea, fue uno de los que cayó abatido, en el supuesto intercambio, de disparos, con la policía nacional. Entonces, la señora Germania, que es la propietaria, de un, de una, de una residencia, que dice el ministerio aquí, del ministerio público, una guardería, dice que el joven, le dijo al ministerio público, que el joven, vive en una casa, que, está ubicado, en el mismo entorno, en esa misma calle. Según expresa la señora, la vivienda, era, la del frente, pintado de color amarillo, y pilotillos, de color blanco, de verja de hierro, color, eso es una descripción, que está dando, el ministerio público. Residencia, en la que, agentes policiales, hicieron contacto, con el señor, Lisandro Segura Cuevas, residencia, donde fue practicado, un allanamiento, en virtud de la autorización, judicial, en el lugar, fueron ocupados, los siguientes, un bulto, de color, cuadrado, color rojo, con el logo, de pedidos ya, un casco protector, para motocicleta, una marca, o suya, de color negro, una gorra, de color azul, con el logotipo, brugal, un polocher, de color negro, con plateado, también dice, que hubo, un arma de fuego, Smith, eso es, calibre 9 milímetro, tres cargadores, ocho cápsulas, y una, y una con 13, y otro con 6, eso es de los cargadores, calibre, todas de calibre 9, un arma de fuego, tipo pistola, marca Fratelli, calibre 9, también, ahí ponen, la serie, multiuso, de color negro, para portar pistola, macana, cargadores, entre otros objetos, de seguridad, al ser cuestionado, el joven, observando, a bordo, la motocicleta, el señor Lisandro, Segura Cueva, manifestó, que Edie Manuel, Segura Aria, es su hijo, y además, refiriendo, que el vehículo, tipo Jeep, de Amarcaquía, modelo Sorrento, color negro, estuvo estacionado, frente a su vivienda, en días pasados, y que fue llevado allí, por el primo de su hijo, el imputado, Jorge Luis Estrella Aria, en compañía de su hermano, Richard Misiel Estrella Aria, y Joan Eduardo Beliar Aibar, este caso, el joven, el que lleva la motocicleta, el que lleva el vehículo, que fue el que hicimos referencia, que el Ministerio Público, no lo ha imputado, que ayer se fue, a entregar a las autoridades, pero que la policía dice, que no lo arrestó, porque no hay orden de arresto, en contra de él, es el hermano, de los otros dos, implicados, en este asalto, la motocicleta fue estacionada, detrás de la Junta Central Electoral, como ya ustedes ven, entonces, posterior a los hechos, antes descrito, el Ministerio Público, procedió a solicitar, orden de arresto, encuentran los autores, resultando arrestados, los imputados, Jorge Luis Estrella Aria, y Edi Emanuel Segura, mediante la orden de arresto, al final, el Ministerio Público, presenta la calificación jurídica, y usted, si le pueden dar más para arriba, señor director, se van a dar cuenta, que ya todo lo demás, son testimonios, que el Ministerio Público, plantea como parte, del expediente, solicitando medidas, de coerción, sin embargo, no hay mayores detalles, quedan muchas lagunas, sobre este caso, quedan muchas dudas, referente a quienes han participado, pero es obvio, apenas está empezando la investigación, se ha hablado mucho, es mucho morbo, lo que ha habido, con relación también, a este asalto, entonces, yo creo que ya, cuando baje toda esta marea, de que todos estén viendo, si del físico, del joven, que si era el actor, que si era actor, que si se metió, que no sé qué, entonces, ya luego nos vamos, a lo más puntual, que es al final, lo que va a dar como resultado, lo que ocurrió, cómo ocurrió, y también, si hay otros posibles imputados, en este hecho, porque si bien se habla, de que hubo profesionalismo, al planificarlo, se ve como mucha chapucería, también, de gran parte, de los que llevaron a cabo, este hecho, pero vamos a la siguiente pausa, señor director, a regreso, entonces, nosotros vemos más.